A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en día jueves 19 de mayo del 2022, programación 10.017. Vamos a arrancar con toda la alegría, con éxitos, videos, con información, con recomendaciones, como la que hacemos de JCE, celular móvil, para que su celular esté funcionando muy bien. O si quiere comprar un nuevo, pues encantado, le reparan también su computadora, partes, equipos, todo es importantísimo. En JCE, celular móvil, en Cárcelen, así que sigamos con este, el programa que llegó para quedarse. Hola, hola amigos, les saluda Rosita Flores, les invito a escuchar mis canciones, a ver mis videos, acá en el programa 10 sobre 10, de apoyo al artista ecuatoriano. ¡Rosita Flores! Por ocho sin sal, para tu marido, por ocho sin sal, para tu marido, cafecito y leche para tu querido, cafecito y leche para tu querido. Me verás un día, me verás llorando, me verás llorando, me verás un día, me verás llorando, lejos de mi tierra, donde no hay remedio, lejos de mi tierra, donde no hay remedio. Por ocho sin sal, por ocho sin sal, para mi marido, cafecito y leche para mi querido, cafecito y leche para mi querido. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. La solución para su teléfono celular o computadora, está ya en Carcelén. J.C.E. Celular Móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más, en Carcelén, República Dominicana 7858 y Francisco Maynes. Teléfono, 098-6567-648. J.C.E. Celular Móvil. Es gran día. En Carcelén, Quito, Ecuador. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas, entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas N13-102 y Arenas, frente al Colegio Mejía. Omiodent. Tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central, consultorio 5. Emergencias, las 24 horas del día. Teléfonos, 2-5-60-6-15. Celular, 0991-450-821. Omiodent. Atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. Yo soy una artista 10 sobre 10. Mía Correa, hermosa mujer. Una bombita, lo hizo de moravilla, no hay nada que hacer. También tenemos a Raúl Suntatí, que pasen muy bien, que aprendan defensa personal, karate, que hagan ejercicio en The House. Claro, la Academia de Karate, en Carcelén. Con todo mi cariño y con todo mi amor para ti, madre, de Mía Correa. Llueva, salga el sol, salga la luna, como ella no hay ninguna, toditita se hace amar. Ay, canta como niña enamorada, siempre al son de una guitarra y un requinto de soñar. Bomba. Tierra bella de pasillo al vaso y charabí. Y este ritmo que enloquece, bomba, bailo así. Bomba. Rincón negro de mi tierra, donde yo nací. Bomba. Que te hechiza, te hipnotiza y se incita a hacer lucir Ponda Que te excita, que te quema, atrévete a vivir Ponda Báilalo como tú quieras, pero sé feliz Eso de mí Con esta cristalita voy a beber Para calmar las penas de un buen querer Agüita cristalita voy a beber Para calmar las penas de un buen querer Nunca se dice de esta agua no he de beber Que está limpia el agua, déjala clore Nunca se dice de esta agua no he de beber Si no está limpia el agua, déjala clore Al filo de una peña voy a vivir Porque una golondrina quiere mi amor Al filo de una peña voy a vivir Porque una golondrina quiere mi amor Te voy a entregar todo mi corazón Un amor verdadero hasta morir Nació ecuatoriano y siempre lo será Ecuador su patria porco su corona La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Célular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana República Dominicana 7858 República Dominicana 7858 Y Francisco Maínez Teléfono 098-6567-6488 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Omniodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2-5-60-6-15 Celular 0991-450-821 Omniodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura, loco Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez el enlace vivo Y vuelo a la vez Marilín Loor Desde la costa ecuatoriana Estar en la capital de la república Polo También Un grato amigo En el programa Que llegó para quedarse Un saludo Efectivo Con la buena música Con las canciones Y Con la compañía A nivel nacional Internacional En todas las colonias ecuatorianas Un abrazo Un abrazo Hola, hola ¿Qué tal mis amigos? Reciban un saludo especial De Marilín Loor La voz dulce y sensual Bueno, quiero desearle A todas esas mamitas maravillosas Mamitas que son también papá y mamá A desearle Feliz día de la madre A cada una de esas mamitas maravillosas Valiente Que siempre están Ahí trabajando Para darnos Siempre el pan de cada día A sus hijos Así que le deseo Un Un feliz día A todas esas mamitas maravillosas Y valientes Las quiero también Aparte a mi madre Un saludo para ella La quiero mucho Mua Yo soy Marilín Me contaron mis amigas Que con otras no salieron Me contaron tus amigos Que te han visto por ahí Si no me quieres amor Me lo tengo a olvidarte Si no me quieres amor Un amor como el mío Es muy difícil de encontrarse Un corazón como el mío Nunca sabes rogar Si no me quieres amor No me lo tengo a olvidarte Si no me quieres amor No me lo tengo a olvidarte Amigos del 10 sobre 10 Les saluda Polo Tu ángel musical Para que disfruten Mi nuevo video ¡Adiós! Un saludo De pequeñita bonita, de bonita puntada Hoy que estás tan lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tenerla para volar a tu lado Ser libre con el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Yo amo al Ecuador toda la vida, porque aquí yo empecé a ser artista La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén JCE, celular móvil Profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más, en Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE, celular móvil Es gran día, en Carcelén, Quito, Ecuador The House Fight, Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes, abiertas, entrena karate desde los 4 años Horarios de selección Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora En el centro, calle Vargas N13-112 y Arenas, frente al Colegio Mejía Omiodent, tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central, consultorio 5, emergencias, las 24 horas del día Teléfonos 2-560-615, celular 0991-450-821 Omiodent, atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes En el cierre del programa vamos a presentarles a Fernanda y también a Miguel Ángel Con los titos, siempre titos ¿Cómo no? Efectivos triunfadores y grata compañía para todos los amigos Que siguen sus 10 sobre 10 En canales regionales, en el país Estamos en YouTube, estamos en Face, a nivel internacional Y aquí en la compañía, día a día, mientras Dios nos lo permita ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Amar como amé y te olvidan ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor y por otra piel ¿Y quién no perdió un amor? A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano Que nos lloró un adiós Que levante la mano Que nos sufrió por amor Que levante la mano Que nos lloró un adiós Que levante la mano Que nos sufrió por amor ¡Sí, Señor! Ya saben aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorarse más que nunca De aquel amor equivocado ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha pasado A ver, al que no le ha pasado Que levanta... ¡Abo las manos de arriba! Que nos lloró un adiós Que levante la mano Que nos sufrió por amor Que levante la mano Que nos lloró un adiós Que nos lloró un adiós Que levante la mano Que levante la mano Que nos sufrió por amor Que levante la mano Que nos sufrió por amor ¡Sí, Señor! 10 sobre 10 María Cristina María Cristina Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa Del jardín de tu casa Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa Que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura, María Cristina, bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas tu cintura, tú me gustas Cristina, me gustas tu cintura Regálame una rosa, regálame una rosa, la rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa Les dice adiós o diez sobre diez, las estrellas, los artistas Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el diez sobre diez se pasó